...para poder hacer realidad este certamen. El mensaje es integración, el mensaje es de paz y de hermandad entre hermanos y gracias a los medios de comunicación se logra cada año. Muy bien, tenemos a las siete finalistas en el escenario. Ustedes ya la están viendo. En instantes nada más, vamos a terminar el conteo de votos que el jurado está trabajando muchísimo y vamos a saber quiénes son las finalistas y finalmente Susana, quien es reina y virreina hispanoamericana. Muchísima emoción, mucho público aquí en La Manzana 1, con un escenario majestuoso a los pies de nuestra catedral, con tanta belleza, con tantas mujeres hermosas. Dieciocho países en un escenario boliviano, todas ellas de habla hispana. Una invitada especial, que es la representante de Haití, que habla por supuesto el idioma inglés. Tenemos los resultados, Susana. Muy bien, qué nervios, estamos todos nerviosos. Acá me imagino que en la casa la gente también y el público que está en La Manzana 1 de igual manera. ¿Te parece si comenzamos con el nombre de la quinta finalista? Me parece, Angélica, por supuesto, todo el mundo quiere saber ya de una vez los resultados. Noche de emoción, momento culminante de Reina Hispanoamericana 2008. Quinta finalista de este certamen es... Miss Perú, Annemarie de Janos. Luis Alberto Martínez, Mister Cochabamba, en esa entrega de la banda como quinta finalista de este certamen a Miss Perú. Muchas felicidades. Cuarta finalista de Reina Hispanoamericana 2008 es... Miss Venezuela, Ligia Hernández. Hace entrega de la banda Mister Santa Cruz, Rolando Olmos. Tercera finalista de Reina Hispanoamericana 2008 es... Miss Bolivia, Dominique Peltier. Luis Alberto Martínez, Mister Cochabamba, nuevamente. Ahí está su coterráneo. Le entrega la banda a Dominique Peltier como tercera finalista de este certamen. Segunda finalista de este certamen es... Paula Díaz, Miss Uruguay. Coloca la banda Mister Santa Cruz, Rolando Olmos. Tenemos a tres candidatas en el escenario. Una de ellas era primera finalista y las dos siguientes, Virreina y Reina Hispanoamericana. Vamos a conocer a quien es primera finalista de este certamen. El título va para... Miss Paraguay, Gabriela Rejala. Sandra Hernández, segunda finalista de Explicit Face to the Universe, será quien le coloque la banda. ¡Aplausos! 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 Muy bien. ¡Aplausos! Muy bien. ¡Aplausos! Muy bien. Señoras y señores, aquí tenemos a ambas felicidades. Brasil, felicidades México. Júntense un poquito más, por favor. Un aplauso para ellas, por favor. Muy fuerte. ¡Felicitaciones! ¡Aplausos! 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 Y atención. Vamos a conocer a la Virreina de Hispanoamérica. La Virreina de Hispanoamérica es... Miss Brasil. Ravis Panamericana 2008 es Miss México, Laura Zúñiga. Felicidades a ambas ganadoras. Maciel Taveras coronará a su sucesora. Júntense un poquito más- ¡Eso! ¡Opa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya! La fiesta hispanoamericana Brilla la nueva soberana Reina hispanoamericana Palmas, la producción es lo menos Grandes países Siento su gran hermandad Hispanoamericana En un solo corazón Muevo sencillo Amante de la amistad Voy a pedirles por favor que las dejen un instante Porque tengo que hablar con ellas Vengan las dos por favor, las dos Chicas, les pido por favor que las dejen venir hacia adelante Miss Brasil, Miss México por favor así Adelante Bueno, felicidades Aquí está todo el país Estamos en este momento También en el mundo Felicitaciones Muchas gracias, mil gracias a toda esa gente linda de Bolivia Muchas gracias por recibirme en su casa, los quiero mucho Y me voy con todo el amor y me voy con todo el amor de todos ustedes Y les dejo mi corazón Y que viva México Y que viva México Adelante, felicitaciones Bueno, y siguen despidiéndose las participantes A todos, muchísimas gracias Que haya sido una excelente noche Y los esperamos en el próximo evento aquí en la red Unitel Muchísimas felicidades para Laura Realmente una digna representante de este bellísimo pueblo mexicano Y gracias a todas las participantes por venir Al público que estuvo esta noche, al jurado A nombre de promociones Gloria Unitel Realmente gracias a todos Susana, un placer compartir nuevamente la conducción Buenas noches Muchísimas gracias Angélica Gracias Pablo Y nos vemos el próximo año En una nueva versión de Reina Hispanoamericana Hasta entonces Reina Hispanoamericana 2008